Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Alex de Francia. Ella fue la segunda hija nacida del matrimonio formado por los reyes, Luis VII de Francia y Leonor de Aquitania, aunque su paso por la historia es apenas recordado, siendo conocida por ser una buena regente y por ser una mujer un tanto vengativa. Esta biografía es realizada por petición de Eva Romero, Andrea Díaz, Martín, Asis Cibies y Facundo Manuel Mesere. Alex de la dinastía de los Capetos nació en el año 1150 en algún punto de la actual Francia. Fue hija de rey Luis VII de Francia y de la primera esposa de este, la reina Leonor de Aquitania. El matrimonio tan solo tuvo dos hijas en común, María y Alex. Su nacimiento sería una gran decepción para sus padres, debido a que los monarcas ya tenían una hija y deseaban tener un descendiente varón, así que el nacimiento de la princesa sería el remate final para un matrimonio que estaba condenado al fracaso y que era muy infeliz. En el año 1152, sus padres al fin consiguieron el ansiado divorcio y su madre abandonó la corte francesa para regresar al bucado de Aquitania, del que era duquesa titular, mientras que Alex y su hermana mayor María permanecieron bajo la tutela de su padre rey. Poco después de vivirse el divorcio de sus padres, ambos progenitores se volvieron a casar con otros cónyuges. Su madre Leonor se casó con el rey Enrique II de Inglaterra, convirtiéndose por ello en reina consorte de Inglaterra. En cambio su padre, el rey Luis VII, se casaría hasta en dos ocasiones más. En segundas nocias se casó con la reina Constanza de Castilla y en terceras nocias con la reina Adela de Champaña. Alex y María tuvieron un buen número de medios hermanos por parte de ambos progenitores, llegando algunos de sus hermanos a ser importantes reyes de la época. Por vía materna serían medio hermanas de los reyes Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra. En cambio, por vía paterna serían medio hermanas del rey Felipe II de Francia. Ambas hermanas fueron prometidas con los hermanos de su madrastra, la reina Adela de Champaña. María se casaría con el conde Enrique I de Champaña, apodado el liberal, mientras que Alex fue comprometida con el conde Teobaldo V de Blois, apodado el bueno. La princesa no recibe de buen agrado su compromiso con el conde Teobaldo, debido a que cuando éste enviudó de su primera esposa, la condesa Sibila de Chateau-Renard, él intentó secuestrar a la reina Leonor de Aquitania antes de que ésta se casase en segundas nocias con el rey Enrique II de Inglaterra. Teobaldo sabía de la gran belleza y de la riqueza que poseía la reina Leonor, así que dio un plan para arrastrarla y obligarla a casarse con él, pero aquella trama no daría los frutos que él deseaba, y Leonor de Aquitania se acabaría casando con el monarca inglés. En el año 1164 se celebró la boda entre Alex y el conde Teobaldo. Para entonces ella tenía 12 años de edad en el momento de la unión, y él unos 34. Aquel matrimonio no tardó mucho en ser consumado pese a la corta edad de la novia, y cuando la condesa tenía unos 14 años de edad, alumbra a su primer hijo, naciendo en el año 1166 un niño que se llamó Teobaldo, pero éste falleció joven y sin descendencia. En el año 1167 nació otro niño que se llama Enrique, el cual también falleció joven y sin descendencia. En el año 1168 nació Felipe, pero éste correría la misma suerte que sus hermanos mayores. En el año 1170 nació Margarita, que fue condeza titular de Blois, tras la muerte de sus hermanos y de sus sobrinos, además de ser condeza consorte de Borgoña. En el año 1172 nació Luis, que sería conde de Blois, bajo el nombre de Luis I. En el año 1176 nació Isabel, ésta sería condeza titular de Chartres, tras la muerte de sus hermanos varones y de sus sobrinos, además de ser señora consorte de Amboise. Y en el año 1183 nació Adelaida, que sería abadesa. El matrimonio tuvo un total de siete hijos en común. No se sabe si Alex y su marido Teobaldo llegaron a estar enamorados, pero si hay constancia de que la condesa se pone un tanto molesta ante las aventuras amorosas que mantenía su esposo con otras mujeres. En una ocasión, Teobaldo se enamoró a una hermosa jovencita judía, algo que provocó que Alex desarrollase muchos celos, tantos que ordenó que la judía fuese quemada viva en la hoguera junto a un grupo de judíos condenados a muerte en el año 1771. No existen muchos registros que reflejen cómo era Alex, pero se sabe que ella era una mujer muy piadosa, llegando a hacer importantes donaciones a la iglesia, además de fundar junto a su esposo el priorato de Bux de Gréu. En el año 1190 su marido partió hacia la Tercera Cruzada y la condesa se convirtió en la regente de los condados de Blois y de Chartres durante la ausencia de su esposo, pero Teobaldo acabaría falleciendo en el año 1191 durante el asedio de la ciudad de Acre a causa de la disentería. Por esta razón, su hijo Luis heredó todos los dominios de su fallecido padre, pasando a ser conocido como Luis I de Blois. Ante la minoría de edad de su hijo, la condesa viuda continuaría ejerciendo como regente, gobernando con sabiduría, pero también con mucha mano dura, hasta que finalmente su hijo fue declarado como mayor de edad en el año 1197. Se desconoce qué pasó exactamente con Alice tras abandonar la regencia, aunque lo más seguro es que se retirase un monasterio que era lo habitual en aquellos tiempos para las mujeres viudas y se cree que falleció poco después, muriendo alrededor del año 1198, cuando tenía unos 48 años de edad. Sus restos mortales descansan en la catedral de San Esteban de Mou en Francia. Alex es una gran desconocida para la historia, ya que al separarse sus padres los reyes, tanto ella como su hermana María pasaron un tanto desapercibidas por la historia, llegando a condenar matrimonios menores en comparación con el resto de sus hermanos, aunque ambas hermanas destacaron por ser excelentes regentes durante las ausencias de sus respectivos esposos, además de ser mujeres muy piadosas que dejaron un legado religioso en los dominios de sus maridos. Esta princesa es una gran olvidada y apenas se conservan registros sobre ella, aunque es muy posible que hubiese herido algunos rasgos típicos de su madre, ya que se sabe que Alex fue una mujer intensa y vengativa. Al menos así lo demostró con los amoríos que mantuvo su marido con otras mujeres, siendo algo que tuvo en común con su madre, la reina Leonor de Aquitania. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Alex de Francia. Espero que os haya gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros por el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando, y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os ha parecido esta historia y si creéis que tanto Alex como su hermana María se parecían en algo a su madre, la reina Leonor de Aquitania, tanto en la personalidad como en la forma de comportarse. Y con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!